El Policinela Para divertirme y para que trabaje Hago que se suban, juego que se bajen Cuando me parecen tiro del cordón Y se vuelven locos de su focación Canta catapú, 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 catela Alza por arriba, policinela Canta catapú, catapú, catapú Como los muñecos en el bim-bam-pum Tengo un viejo verde que le traigo frito Pues para qué salte si lo delirito Yo tiro sin duelo y él me grita más Cuanto más me tiras, más gusto me das Canta catapú, 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 catela Alza por arriba, policinela Canta catapú, catapú, catapú Como los muñecos en el bim-bam-pum Hay un señorito de sus calaveras De esos que se pintan lunares y ojeras Y al verme en la calle Ir con seis o más Yo sé mi vieja y hija que hace mi anda Estás Canta catapú, catapú, catela Alza por arriba, policinela Esa catapú, catapú, catapú Como los muñecos en el bim-bam-pum Canta catapú, catapú, catapú Canta catapú, catapú, catapú